La medicina es pasión, no es vocación. No es de la nada así, yo puedo entrar, pero tengo que apasionarme. Hacer medicina es un privilegio, no es para cualquiera que quiera entrar. Porque se esté lidando con la vida, la muerte, hay que tener mucha cabeza, hay que tener mucha voluntad, mucha salud, igual que en cualquier carrera. Ingresar en la UPE, que es una excelente universidad, que me abrazó, me acogió ahí, y yo agradezco, soy UPE, UPE, Franque, Franqueño y Upero, y que venga. La UPE es una buena universidad, a mí me encanta.